Hola amigos, quería pedirle su apoyo para que por favor me ayuden a encontrar mi moto bueno que es la moto de mi papá pero el día de hoy se la robaron como entre las 12 y las 2 cuando fue a jugar fútbol fue aquí en el municipio de Zagatlán en el estado de Puebla fue en el estadio Morelos como verán pues la moto es de color rojo y sus placas son, bueno todas con mayúscula G-A-A-4-P si alguien la vio, si alguien tiene información de ella, por favor, por favor necesito que me apoyen en esto a ver si también por ahí se puede capturar al ladrón pero quería sus santos reyes pero bueno, eso era todo y por favor ayúdenme y si se puede capturar el día ó Dortmán pues te voy� a ver si alguien la va a res asurdo y si nadie puede exista